La Treindona 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 Yo te soy mirando desde lejos, ya no puedo estar así, silencio Sin decirte nada estoy subiendo, por ese tierno amor que llevo dentro Dice mi corazón que acabo de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Dice mi corazón que acabo de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Y los dormidos están van, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Yo te soy mirando desde lejos, ya no puedo estar así, silencio Sin decirte nada estoy subiendo, por ese tierno amor que llevo dentro Dice mi corazón que acabo de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Dice mi corazón que acabo de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Y los dormidos están van, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Y los dormidos están van, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Por un dormido de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Por un dormido de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Por un dormido de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Por un dormido de champán, contigo quiero gritar, para ver si me da un poquito de felicidad Me inspiré con amor, me inspiré con amor, para cantar a mi tierra con mucho amor Con linda mujeres, con linda mujeres, en San Lucas querida, mi segunda tierra En San Lucas querida, mi segunda tierra Me viaja en lloranzas, con lugares muy lindos Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi amigo Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi amigo Somos mexicanos, levanten las manos Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi hermano Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi hermano Baila mi cumbia, yo le canto a mi hermano Y en esa hora, la costa, la canta humera de los amo Baila mi cumbia, yo le canto a mi hermano Y en esa hora, la costa, la canta humera de los amo Dos ejes de guerrero, dos ejes de la vaso, dos ejes de la sala Y la gente de por él Vamos mexicanos, levanten las manos Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi hermano Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi hermano Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi hermano Baila mi cumbia, yo le canto a mi hermano Y al cantarte mi cumbia, yo le canto a mi hermano Y en esa hora, las bombas, las gatas, veras, cruzando José Quintín, de Guerrero, José Quintín, de Tabasco, José Quintín Y las calas, y la gente, y Moreno Y en esa hora, las bombas, las gatas, y las gatas, y Moreno Y con sabor, para ti, guátsala De estrella, de gana, de gana, de gana, de gana Seguimos bailando Seguimos bailando Ahora con esto ¡Teniste! ¡Vamos a bailar los brazos! ¡Vamos a bailar los brazos! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Vamos a bailar los brazos! ¡Vamos a bailar los brazos! ¡Vamos a bailar los brazos! Y duro, y duro, y bueno Y yo, échale, échale, échale Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 bailando, seguimos avanzando, y mueve, y muévelo, y muévelo, sacude que tiene arena, sacude que tiene arena, cadenas, cinturas, cadenas y cinturas, vamos rápidamente con eso, vamos así que bailando, para seguir charonqueando, sí señor, para ti dicen. Tengo una morena, que me gusta pasearla, y cuando doy la vuelta, me pongo a acariciarla, Tengo una morena, que me gusta pasearla, y cuando doy la vuelta, me pongo a acariciarla, y pasearla, y alejarla, y acariciarla en el parque nacional, y pasearla, y alejarla, y acariciarla en el parque nacional. Y no te fues bonita, porque este ve lo bueno, hay muchachas bonitas, ya no lo puedo. Las luchas son bonitas, porque este ve lo bueno, hay muchachas hermosas, ya no lo puedo. Y pasearla, y alejarla, y alejarla, y acariciarla en el parque nacional. Y pasearla, y alejarla, y acariciarla en el parque nacional. ¡Echale, échale, braseo! ¡Rico, rico! ¡Oye, se parece que estoy en las costas, pues, aquella, mi señor! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!